¿Cómo fueron esos días cuando usted supo que su nieta estaba viva y empezó a buscarla? Como todas las personas que perdimos, los hijos o los nietos, recurrimos a la iglesia. Y ahí me dijeron que me la iban a dar todos, esto lo he contado muchas veces. Cuando iba yo a que me dieran la noticia que me la iban a entregar, me decían que no la buscara más porque estaba en un lugar de tanto poder que no se la podía tocar. ¿Qué cree que no se hace los análisis, Marcela? Yo creo que debe haber algo muy terrible detrás de todo. Algo muy grave porque si no, ¿por qué dicen que no es hija de desaparecidos, Marcela? Bueno, ¿y por qué no hacen el análisis y lo demuestran? Y todo el mundo seguiría su camino y se terminaría este sufrimiento de tanta gente. Eso es lo más simple, lo más lógico, lo humano y lo que yo esperaba que hicieran. Pero sin duda hay, se están tapando muchas cosas. Me pregunto, ¿es que habrá más chicos en esas condiciones, en ese grupo? ¿O qué secreto se guarda detrás de esto? ¿Se teme que la señora de Noble vaya detenida? Lo merecería si ha cometido realmente este horroroso crimen de quedarse con niños ajenos. Pero tiene casi mi edad y ya no iría a la cárcel. Con toda seguridad tendría sus prerrogativas. Pero la verdad es la verdad. ¿Vio hace algunos meses cuando Marcela y Felipe salieron en televisión diciendo que ellos eran víctimas de una persecución por parte del gobierno? ¿Cómo ve la actitud del gobierno en este tipo de casos? Primero te voy a decir que me dio muchísima pena por los chicos mintiendo. Mintiendo y quizás sabiendo, porque ya les deben haber dicho, y sería lo humano, que les hayan dicho quiénes son. ¿Quiénes son? Así, tal cual. No que son hijos desaparecidos, sino quiénes son, porque deben saberlo. Se dice por ahí que la SIDE tiene la respuesta. Pero esos son de los tantos rumores que uno puede o no creer. ¿Qué opinas del gobierno, me dices? ¿Qué opino? Claro. Bueno, siempre, desde el principio, yo me acostumbré a luchar sola. Y no esperar que nadie me ayudara. Hemos esperado, no solo yo, sino muchas otras abuelas. Hemos esperado que nos ayudaran. En los gobiernos anteriores no hicieron nada. Algo Alfonsín, con el juicio a las juntas, con ciertas comisiones que nombró en la época de su gobierno para ayudar en la búsqueda de los niños, pero lo esencial faltó. No encontraron los desaparecidos, ni el origen de los niños, ni dónde están, ni por qué, ni nada. Con Menem, por supuesto, menos que menos. Con De la Rúa, absolutamente nada. Con este gobierno se abrieron puertas. Se pudo buscar con más ayuda, con más tranquilidad. Pero también digo, si yo fuera presidente, hubiera, ya que es uno, en ese caso, jefe de las Fuerzas Armadas, exigir la entrega de la documentación que sin duda tienen, sin duda, y de todo lo que sepa cada uno, y hubiera tratado de encontrar los desaparecidos. Mi nieta la busqué sola, salvo con mis compañeras de ruta. No tuve ayuda, no la buscó el gobierno, no la buscó la justicia, no la buscó nadie de todas las personas que pudieron ayudar a encontrarla. ¿Alguna vez habló con Ernestina Herrera de Noble? No, no me hubiera recibido, sin duda. Y con Marcela me hubiera gustado mucho hablar. No para presionarla en absoluto, sino porque pienso que si es ella, la hubiera visto antes de partir yo. Yo quiero que me encuentren, ya que no he podido encontrarla yo, que me digan dónde está. Y eso ya estoy perdiendo las esperanzas. Gracias. 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 Gracias.